Se lo va a poder ver en todas partes del mundo, en donde esté de noche. Se trata de, lógicamente, una alineación entre la Tierra, el Sol y la Luna. Es decir, nosotros interferimos, bloqueamos los rayos del Sol, por lo cual observaremos en el disco lunar, que poco a poco se va a ir introduciendo en la sombra que proyecta la Tierra. Tiene una particularidad que la Luna va a estar rojiza. Es así. Esto se debe a que, como decíamos anteriormente, en la sombra de la Tierra, la Tierra bloquea los rayos solares, filtra estas partículas, digamos así, se produce un efecto lumínico que hace que la Luna tome una coloración rojiza, roja escarlata en el máximo. Eso se va a producir a las 2 y 12 de la noche del día lunes. El eclipse comienza a las 23 horas del domingo. Y se extiende hasta las 5 menos cuarto de la mañana del día lunes, ¿no? ¿En Jujuy va a haber posibilidades de verlo? Y si las condiciones climáticas son favorables, se lo va a poder ver durante toda la noche, a partir precisamente de las 2 y media de la noche, que es la parte más notoria, la parte umbral, no así la penumbral. Pero sí, las condiciones climáticas tienen que darse en forma favorable, más allá de que la Luna llena pueda atravesar, digamos así, su imagen, la luz que proyecta del Sol, porque se trata de eso, pueda verse a través de las nubes, siempre y cuando las nubes sean tenues, ¿no? Si las nubes ya son muy oscuras y una espesa y densa manto de nube, no creo que se pueda ver.